Amazonas, por Putumayo, Guainía. No, 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 señor. Es que yo no nací en ninguno de esos departamentos. Yo nací fue en Rizaralda. Sí, pero lamentablemente Rizaralda ya tiene representación y los otros tres departamentos no. Pues sí, ¿hay algún problema si yo represento a un departamento en el que yo no haya nacido? No, niña, no. Yo no creo. Al menos yo no voy a decir nada. ¿Y usted? ¿Por el departamento del Putumayo? Sí, pues él me dijo que no había ningún problema y me pregunto que quién era mi patrocinador. ¿Y le dijiste que yo? Sí, claro. Y pues me dijo que si usted puede darle una citica para él explicarle algunas cosas. ¿Quién me va a explicar lo que quiere es plata de bobo? Pero bueno, mañana...